Bueno, estamos comenzando este bloque con un invitado especial. Nos acompaña el licenciado Nelson Mercado, psicólogo clínico él, y director de la Licenciatura en Gestión y Administración Universitaria. Además, es miembro del equipo técnico asesor de la Subsecretaría de Asuntos No Docentes de aquí de la UNLAR y es una voz autorizada en materia de bienestar en el trabajo. Nelson, es difícil llegar a esta época del año tranquilo, relajado en algún punto, ¿no? Totalmente, es difícil. Después de sumar muchas horas de trabajo, muchos problemas para resolver, situaciones que ameriten, digamos, un tipo de grado de energía, de atención, por eso el estrés es una señal, digamos, de alerta, es una señal de alarma, y es necesario tener estrés, porque sin estrés estaríamos muertos. O sea, siempre debe haber un grado de tensión para movilizar. Hay gente que, por ejemplo, da la apariencia de que nada le importa, nada le afecta, pero también es un grado de estrés. ¿Qué es el estrés, Nelson? Es una respuesta psicobiológica del organismo frente a una situación que genera un estado de estar en estado de alerta. Como primera fase del estrés, alerta, alarma, y en la segunda etapa tiene que ver con una resistencia positiva, negativa frente a esa alarma, y la última, donde el sujeto ya no puede manejar situación de estrés, podemos llamar una fase de agotamiento. El estrés es una enfermedad silenciosa, se analoga con la depresión, ha superado cáncer y HIV. Pasa que muchos trabajadores no le dan importancia quizás a un mareo, o lipotimia, o de repente un dolor de cabeza, o un dolor estomacal, los trabajadores que hacen se medican, o automedican. Claro, porque digamos, el estrés es una enfermedad silenciosa que trae consecuencias que se pueden ver en distintas formas, pueden tomar de distintas formas, y uno lo primero que hace es tomar, qué sé yo, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Sí, tal cual. Reacciones psicosomáticas, también nos afecta la vida social. Por ejemplo, hay gente que ha tenido accidentes cardiovasculares, parálisis facial, ataques del corazón, por situaciones de estrés. Es más, muchos cardiólogos plantean actualmente a las personas que se hacen chequeos al corazón, por taquicardia, arritmia, mire, su problema es estrés emocional. Existe el estrés emocional como una respuesta, digamos, de adaptación, porque el estrés nos permite adaptarnos. Por eso vamos a hablar de tres tipos de estrés, un estrés positivo, uno negativo, y un estrés más complejo que es el SQT, que es el síndrome de burnout. El estrés siempre está, entonces. Los niños tienen estrés, los abuelos tienen estrés, toda reacción del cuerpo frente a una situación de tensión es un grado de estrés. Si, por ejemplo, ya tiemblan en el estudio, es un estado de alarma, es una situación de estrés. Pero eso significa que sea un estrés negativo, es algo que no lo podemos manejar, por factores eternos. Ese se llama estrés cuando es positivo, distrés cuando es negativo, y SQT cuando es un síndrome, cuando el sujeto ya tiene agotamiento mental total con distintas sintomatologías. Bueno, ¿cuáles son algunos de esos síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que algo no está funcionando bien? Primero, es la personalidad. Hay gente que la personalidad, son más propensos a estresarse, ¿por qué? Porque son autoexigentes, no soportan la frustración, son muy estructurados, trabajadores muy sellados, buscan el exitismo, lo positivo, frente a una situación que obstaculiza se alteran mucho. Y después llegamos, se llama personal tipo A, después la personal tipo B son aquellos trabajadores que tienen un manifiesto en grado de apatía, no les interesa la competitividad, demuestran una emoción como, entre comillas, me da lo mismo. Y después tenemos un tercer tipo de estrés que es el SQT, que es el síndrome de burnout que afecta a todos los trabajadores que se vinculan con servicios y con usuarios. La atención al público, atención a proveedores, atención a docentes, atención a compañeros. Por eso quizás en la universidad podemos estar pensando algunos síndromes de burnout o SQT. Y bueno, ¿cómo lo podemos detectar? En recursos humanos podemos ver gente con muchas carpetas médicas, grado de ausentismo laboral, baja el nivel de productividad. Obviamente que existen factores psicosociales que tienen que ver con la universidad. Si en la universidad, por ejemplo un área, no hay una planificación en el área, el modelo de gestión no tiene un liderazgo, obviamente que ese trabajador va a deambular, se va a estresar, se va a frustrar y no va a estar motivado. O sea que tiene que ver también con el ámbito laboral, que en este caso vos lo aplicás en la universidad, pero tranquilamente se puede aplicar a cualquier otro ámbito de trabajo. A cualquier ámbito de trabajo, a un comercio, a un banco, a una organización civil, porque el estrés nadie está exento de tener un grado de estrés. Lo importante es prevenir el estrés, o sea si vos sentís que te estás mareando mucho, sentís desgano, sentís apatía, estás agresivo, bueno, lo que pasa es que hay grados de estrés, o sea, hay inventarios, hay técnicas. El MBI que de Maslach evalúa lo que hicimos en el taller del plan integral de capacitación no docente, a cargo de Judith Abazán, se aplicó un inventario y notamos que la gran parte, fue un inventario aplicado como recurso didáctico. O sea fue una herramienta que ustedes utilizaron para medir el nivel de estrés en los trabajadores de la universidad. Pero fue como una especie de técnica educativa. Si la aplicamos a nivel diagnóstico, quizás parecen otro tipo de indicadores. Y nos encontramos con la sorpresa junto con Beatriz Montivero, que es mi compañera de trabajo, compañera en la planificación, la licenciada Montivero, detectamos que el grado de estrés era alto acá. Y bueno, tenemos mucha gente con ausentismo, gente con carpetas médicas, gente quizás con accidentes de trabajo. Por ejemplo, la torpeza motora puede indicar algo que nos puede estar generando estrés. La distactibilidad, la falta de atención y memoria. Mucha gente dice, ¿dónde dejé el expediente? No sé, o de repente un trabajador dejó un enchufe con peligro de accidente. Un trabajador que se cae por la escalera. O sea, son indicadores que algún tipo de situación estresante puede estar viviendo este sujeto. Claro, cuando las cosas no funcionan bien o no te van bien, en algún punto hay que tomar cartas en el asunto. Cartas en el asunto y ir al médico. Bien, entonces, ¿qué hacemos para prevenir por un lado? Y una vez que ya estamos, digamos, como saturados en el nivel burnout, ¿qué hacemos para revertir esta situación? Primero, hacerse chequeos periódicos de laboratorio, sangre, orina, hacerse estudios cardiológicos, exámenes de rutina. Una vez, dos por año que se hagan los trabajadores, dos, dos. Para ver cómo está el nivel de azúcar, glucemia, todo lo que tiene que ver con el tema de análisis clínico de sangre y orina. La segunda etapa, si tratamos perfecto a nivel, digamos, de laboratorio, y tenemos conflictos con las personas en el trabajo, podemos ya pensar, buscar asistencia psicológica, asesoramiento psicológico. Pero, o sea, si tenemos que dar recomendaciones así en general en Unlar TV, que es un programa que sé que ve mucha gente, es, por ejemplo, empezar a reírse más. A reírse más, a no victimizarse por qué me pasa esto a mí, por qué me toca esto. Dejar las tecnologías de lado y tratar de tener más contacto humano. Las relaciones sociales, o sea, por ejemplo, acá vemos un caso. Tenemos la situación de interactuar más con la persona, de ir al campo, mirar a los ojos, decirle a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, che, te quiero, le tomo unos mates, y no estar todo ahí con el joystick o con la tablet o con el Chromecast. No, directamente es... Estar más conectados. Conectados con la gente, porque estar conectado con la gente me estoy autoconectando. Eso, otra, introspección, hacer técnicas de relajación, hacer actividad física, salgan a caminar, o que sea 15 minutos por día, caminar es fundamental para el organismo. Buscarle a los problemas una solución, no dramatizar tanto la situación. Todos tenemos una pérdida de un ser querido, a todos nos ha pasado un fracaso amoroso. Darle un sentido a ese dolor y no estar pensando en una situación de ponerse loco, de desordenarse, sino relajarse y para poder pensar mejor, ¿no? Bueno, muy bien. Son, digamos, cosas o datos bastante interesantes para tener en cuenta. El tema seguramente da para mucho más, pero bueno, ahora te tengo que despedir, porque nos vamos... ¿Por qué? Yo te dejé unos tips ahí para que los reparte acá a los compañeros. Me encantó estar acá, fue muy divertido el momento, la pasé bomba. Bueno, me encanta entonces que te hayas pasado lindo. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con el tercer y último bloque de este programa.